Estamos caminando durante estos días de la mano de Jeremías, de gran profeta, profeta del dolor, de la lucha, del gran amigo de Dios. Y en este día, la lectura que hemos proclamado, es cuando Jeremías recibe de parte de Dios un mensaje. Y además le dice a Dios, no omitas ninguna palabra, les vas a decir a mi pueblo todo lo que yo te he dicho. Ponte en el atio del templo, y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites todas las palabras que yo te mando una por una, es decir, sin saltar ninguna palabra. A ver si escucha y se convierte. La fuerza de Dios no es el castigo del hombre. Es encontrar en el hombre todo un camino para la conversión. El trabajo del bueno de Jeremías en este día es denunciar a aquella comunidad el pecado de sus vidas. Por eso le dice, ponte a la entrada del templo. Y yo les pregunto, si ahora Jeremías se puchiese a la entrada del templo, de este templo nuestro, ¿qué nos diría a cada uno de nosotros? Empezando por nosotros, ¿qué nos diría? Nos denunciaría también la hipocresía que tenemos. El sentido del pecado que la gente se ha hecho una moral, a su estilo, ha borrado la línea roja del bien y del mal. Ahora, ¿qué nos diría? Usted es un buen sacerdote porque, bueno, va con teja. Usted, usted, usted. Jeremías, a cada uno de nosotros, nos invita a una represión de todos nuestros pecados. Nos invita a una represión y es el gran motivo por el cual Jeremías sufre. Porque él tiene temor. Aquel pueblo, como hemos visto, que los sacerdotes, los profetas, los sacerdotes, y todos se le ponen en contra, le acorralan para echarle y para decirle esas palabras. Jeremías pronunció unas palabras que revolvieron la conciencia de aquel pueblo, de aquellos sacerdotes, ministros de Dios, aquellos profetas, falsos profetas, revolvió la conciencia. Y esta es la labor, este es el mandado que tenemos en la iglesia, los pastores de la iglesia, a anunciar con amabilidad, con caridad, los pecados de ese momento de la iglesia. No queremos reconocer los pecados. Y cuando la iglesia dice esto no es así, entonces nos revolvemos y este pastor o este señor cura o este obispo o este papa, quien sea, nos está molestando. Está equivocado. Surgen los cismas dentro de la iglesia y dentro de las comunidades surgen. Es que este cura, es que este obispo, es que este papa, siempre. Pero olvidamos y tu pecado y el mío. Tenemos un gran problema hoy en esta iglesia de Cristo. ¿Cuál es? Cada uno se ha montado una moral, una tabla de pecados a su estilo, un Dios también a su estilo y una buena señora María a su estilo. Y no es así. Por eso, el mandado que tiene Jeremías es un mandado impresionante. Denunciar el pecado a aquella comunidad. Ponte en el atrio del templo. ¿Qué diría hoy Dios a Jeremías? Ponte en el atrio de las cortes, ponte en el atrio de los catedrales, ponte en el atrio de esta sociedad que no le importa el aborto, que no le importa la eutanasia, que no le importa la liga de género. Ponte ahí y coge una trompeta fuerte para que todos oigan suplicar. Y también, ojo, ponte en el atrio de las catedrales y de los templos para denunciar lo mal que administramos a veces el sacramento de la confesión. Creemos que el sacramento de la confesión es un sacramento como el que va a comprar unas oraciones con una moneda. El sacramento de la confesión, queridos fieles, tomar conciencia como el hijo pródigo sentado bajo la retama de aquel encinar. Toma conciencia la constricción de su vida y se da cuenta del pecado que ha cometido y vuelve al padre. Pero con seriedad no hace de aquel gesto un ritual más como a veces nosotros hacemos con el sacramento de la confesión. Tomamos conciencia del pecado. Hemos olvidado el pecado. Y en este momento la sociedad moderna nosotros todos que celebramos hoy primer viernes de mes el amor del corazón de Cristo. Un corazón de amor, la divina misericordia. Todo esto que no lo da regalado, no tiene rebajas el corazón de Jesús. Y no tiene rebajas para los sacerdotes, para mí, por ejemplo, que hoy por ahí es muy elegante. no, no. El corazón de Cristo no tiene rebajas. Tiene amor. Por eso el texto de Jeremías es para pedir que el pueblo tome conciencia y aquel pueblo se corrija. Pero el pueblo vemos los sacerdotes, los profetas, los reyes, toda aquella gente se apiñan para darle una gran paliza a Jeremías y echar a un gran profeta. Y esto pasa en la vida. Yo, honesto, señor cura, menudo es. Con esto, obispo, menudo es. Pero ustedes ¿de qué van? ¿Qué sentido tienen ustedes de la confesión, del pecado? Fijaros bien que en este momento de la soledad durazna estamos viviendo un momento muy difícil y se afecinan tiempos muy duros y es necesario que a la luz de este texto de Jeremías y más textos de los profetas metamos la mano al corazón cada creyente, cada pastor de la iglesia, sea con mitra o sin mitra, sea con sotana o con teja como había el otro día uno por ahí. No es más meter la mano al corazón y decir cómo soy y cómo administro el sacramento de la confesión lo doy con rebajas para que eres más guapo. Creo que la lectura de hoy de Jeremías es un toque de atención a esta humanidad como decía Jeremías también tendríamos que mandarle a decirle a Dios mándale a Europa a las puertas de Europa mándale a las puertas de Rusia mándale allí para que denuncie el pecado de una humanidad que no le importa matar por la podredumbre del dinero y del poder. Es necesario hoy en este mundo tomar conciencia que el hombre camina por la senda de la perdición si no se enmienda y hace falta también no solamente Jeremías Jonás ¿se acordáis? Cuando Juan Inive pero aquella gente se convirtió en el mundo de hoy cuanto más le hablen de Dios y de pecado rechazan a Dios como esta comunidad a la cual tiene que Jeremías ponerse a la puerta y denunciarles sus pecados denunciar el pecado del hombre en una sociedad donde hemos cogido y hemos borrado lo que es pecado hermanos esto es serio y esto lo digo con todo el cariño y me lo digo a mí mismo por eso muchas veces siento un gran dolor de que nos estamos desviando del camino de la senda de la verdad de Dios porque hemos olvidado el sentido del pecado el pecado realmente nos enfrenta a la realidad de nuestra conciencia pero si somos creyentes nos acerca al corazón de Jesús para obtener su misericordia pero la misericordia no es de la divina misericordia no es por el otro dado tiene conversión si no hay conversión sincera Dios no regala las cosas regala su amor su anistía pero hay unos contratos de amor y de responsabilidad de cada uno de nosotros que me escuche tu gran bondad Señor era la respuesta del santo responsorial yo creo que es un día especial yo creo que la Virgen nuestra madre en Lourdes en Fátima en Medjugorje donde ustedes quieran tiene esta misión también como Jeremías hijo mío que estás muy sucio que me da vergüenza de ti que la gente que dirá la gente cuando una madre le dice a un hijo pase tú un marrano le dice así esas palabras y María nos dice a nosotros lo mismo hijos míos mucho reto mucho canto pero no estoy y cuando una madre se preocupa de que su hijo coma hijo mío estás en el jurado cuídate no bebas esto tú cuídate la Eucaristía que es lo que reclama la madre pero la tenemos olvidada aquí está el buen señor Jesús presente en la Eucaristía y está siempre en solitar generalmente pero está toda la calleja y todo eso lleno de creencia y aquí ¿qué hace este señor? estudiador por estos hermanos que se envía el evangelio para terminar que hemos escuchado es un evangelio también que hemos conocido tanto cuando Cristo no la acepta en su tierra Nazaret como aquella gente la rechaza que son y la conocen hablan de sus hermanas y sus hermanas en el arameo no existe la palabra primo y esto es lo que quiere decir sus primos o sus primas porque a veces hay biblias cristianas de estos protestantes que dicen que tuvo Jesús más armado a la luz de este texto no es cierto y por eso Jesús también ha rechazado y no puede allí hacer milagros porque aquella gente no cree porque están metidos tan y emparascados tanto en una religiosidad que nada tiene que ver con el perdón de Dios por esto hermanos hoy nosotros a la luz de estos textos de verdad hermanos no juguemos con el Señor no nos acerquemos a participar de la Eucaristía si nuestro corazón no está debajo de la retama del arrepentimiento y de la convicción ay si Dios no es mal esto no lo olviden ustedes yo sé que me pueden hacer como a Jeremías Gonzalo pero tengo que decir esto en nombre de Dios de Dios o No 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 Gracias.